Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, parece ser que el desarrollo de GTA VI ya estaría comenzando con esto, básicamente, no sé si quiere decir que vaya a tardar dos, tres meses, ni cuatro meses, ni cinco meses en salir, ni incluso, yo creo que ni dos años, ni tres años, yo creo que hasta que no acabe la generación y casi empiece la siguiente no vamos a ver GTA VI, pero bueno, es buena noticia que estén empezando, como digo, a desarrollar lo que es la sexta entrega de la saga. O sea, incluso hay algún que otro detallito que nos podría interesar bastante, la verdad, según ha informado Tech Radar, ha dicho que una fuente cercana a Rockstar, les ha confirmado y demás que incluso Rockstar ya estaría visitando países como Japón para intentar desarrollar lo que sería la historia principal, la trama principal en la ciudad de Tokio o en alguna que otra ciudad de Japón. La verdad es que, como digo, pues dicen que Rockstar estaría intentando dejar lo que es Estados Unidos a un lado para centrarse, como digo, pues en otras ciudades de otros países del mundo y no centrarse tanto en una misma, en una misma, en las mismas ciudades que hemos visto anteriormente, ¿no? Centrarse en algo totalmente diferente. Así que este toque Tokio estaría bastante bien, lo único que a lo mejor me haría que se pareciese un poco al juego ya a lo que hemos visto en Yakuza en diferentes ya entregas. Así que, no sé muy bien qué harán, no sé muy bien qué harán, estaría muy bien Tokio, sí, pero no sé muy bien qué acabarán haciendo. Es muy exigente también hacer ese tipo de ciudad e intentar no caer en el error de caer en lo que serían los tópicos y ese tipo de cosas. Veremos a ver qué es lo que pasa. Obviamente vamos a tener antes un Red Redemption 2. No penséis que va a ser primero un GTA 6 y luego un Red Redemption 2, joder, que me ahogo. Así que veremos a qué es lo que pasa. Hay que tener en cuenta que el Red Dead lo está desarrollando Rockstar San Diego, así que lo veremos mucho más pronto. Como digo, GTA 6, veremos a ver. Yo diría que saldrá a finales de esta generación, principios de la siguiente, no lo sé, pero no lo esperéis cerca ni de cojones. El que ya está empezando el desarrollo significa que va a tardar un pollón, ya os lo aseguro. Rockstar no se anda con tonterías con la saga GTA, es su gallina de los huevos de oro. Hay que recordar que les hace vender muchos millones de juegos y siempre se superan con cada entrega. Con cada entrega pues hacen, vamos, la mega superación. Y hay que recordar que todavía tienen que estar trabajando en el DLC de GTA 5 del modo historia. Así que veremos a ver qué es lo que acaba ocurriendo. Veremos a ver si dentro de unos añitos vemos el juego que va hacia Tokio, la dirección de la ciudad que escogen. Y nada, poquito más que decir, veremos a ver si acaba confirmando esa noticia. Rockstar pues dice que sí que están desarrollando, aunque son muy escuetos siempre en ese tipo de información. De hecho, para que se les filtre algo de su próximo juego es chungo. Es muy chungo, siempre ha ocurrido, con GTA 5 ya ocurrió que vamos, filtrarse, filtrarse las cosas poquitas se filtraban antes de su salida oficial y demás. Así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo y nada, hasta la próxima.